¡Ay! Espérese, niña Carla. Ya entramos. ¿Qué pasó? Ya entramos, ya entramos. ¿De verdad? Sí, ahí están los niños y las niñas. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a este Aprendo en Casa Primera Infancia. Hoy en este hermosísimo día soleado de martes. Y nosotros estábamos aquí con esto, que es un espejo. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a aprender a convivir desde nuestras emociones. ¿Recuerdan que ayer hicimos hasta un frasquito, verdad, niña Carla? Sí. Y una bolsita. ¿Recuerdan que esos implementos nos ayudaban para tener una muy buena convivencia pacífica? Pues hoy vamos a hablar sobre la convivencia pacífica, pero con nuestras emociones. Recordándole a los niños y las niñas que empieza aquí dentro de nuestro corazón para poder expresarlo hacia afuera. Y que está bien toda la cama de emociones que sentimos. Aquí nosotras, con nuestro espejo, estábamos haciendo como diferentes gestos que usualmente solemos realizar con nuestro rostro y nuestro cuerpo, donde disfrutamos de diferentes emociones y sentimientos, ¿verdad, niña Carla? Que si estamos tristes, que si estamos felices, que si estamos sorprendidos, que si estamos enojados, que si estamos asustados, ¿verdad? Y muchos otros que hoy vamos a aprender. Entonces, niños y niñas, igual los invitamos a ustedes a ir a buscar un espejo en casa y a utilizar y realizar diferentes gestos con su rostro. Y si tuvieran un espejo que sea grande, ¿verdad, niña Carla? Sí, que se pueda ver todo el cuerpo. Que se pueda ver todo el cuerpo, pues también veríamos cómo es la postura que tiene nuestro cuerpo con respecto a una u otra emoción. Entonces, de eso se va a tratar nuestro programa de hoy. En este, ya les conté, martes bellísimo, segundo día de que hemos ido al centro educativo, ¿verdad, niña Carla? Sí, que queremos que nos cuenten, niña Lady, ¿cómo les fue ayer, niños y niñas? ¿Qué expectativas tenían? ¿Cómo se sintieron cuando volvieron a ver a sus compañeros, a sus compañeras y a sus docentes? No olviden a dónde nos pueden enviar esos mensajes, al 839-80071, por supuesto. Y si tienen una hermosísima foto de ustedes con su uniforme, nos la envían. Por favor, recuerden que cuando van a enviarnos una foto o un video, colocar el dispositivo de manera horizontal. Y que nos pueden seguir en Facebook por 13 Costa Rica Televisión. Estamos ansiosos por ver, ¿verdad? Todas esas imágenes, todas esas fotos y todos esos saludos. Porque sé que tuvieron que tener una experiencia muy linda. O sea, algunos que fueron por primera vez al centro educativo y otros que ya el año pasado se conocían también. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora los grupos un poquito más grandes, ¿verdad, niña Carla? Entonces somos más. Y eso es una bendición maravillosa. Espero les esté yendo súper bien. Yo sé que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, y como hoy vamos a conversar, vamos a platicar, vamos a aprender a convivir de forma pacífica con nuestras emociones y sentimientos, vamos a iniciar con un juego. ¿Te parece, niña Carla? Claro, por supuesto, porque siempre aprendemos mejor jugando, ¿verdad? Pero este juego tiene algo especial. O sea, recuerda que el año anterior la niña Carla siempre nos enseñaba que en la pantalla se ponía un código. ¿Recuerdan? ¿Verdad, niña Carla? ¿Le querés recordar a los niños y las niñas? Por supuesto, niños y niñas. Recuerden que pueden solicitar autorización en sus familias para que les puedan facilitar un dispositivo. descargar alguna aplicación que lea los códigos QR y nada más se acercan a la pantalla, leen el código y ya van a estar entonces realizando la misma actividad junto con nosotras. ¿Qué les parece? Así de sencillo, nada más. ¡Ay, qué belleza! Pues bueno, ¿qué vamos a jugar con este código que tenemos por allí? ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar... ¡Ah, mírelo! Por aquí, por aquí. Por allá. Por aquí, por aquí. Sigue travieso este año. ¡Ay, mire, sí! Sigue travieso, niña Carla. Con muchas ganas de aprender también este código. Igual que todos los niños y las niñas. ¡Uy, uy, uy! ¡Véalo! ¡Lo ven, niños y niñas! ¡Qué bandido! Eso es, de que ya quieres empezar. Bueno, ¿qué vamos a aprender en ese código? Con ese código vamos a jugar una ruleta digital. En ella van a aparecer diferentes caritas. Esas caritas que tienen sentimientos y emociones, lo que nosotros tenemos que hacer es que la que nos salga, tenemos que repetir ese gesto con nuestra cara. Entonces, ve ahí donde está la ruleta. La vamos a hacer girar y con nuestro rostro y con nuestro cuerpo vamos a hacer esa expresión. ¡Ah! Que puede ser triste, enojado, preocupado. Vamos a ver, empezamos. ¡Y... ¡Ah, niña Carla! ¡La primera emoción, niña! Ya no salió. ¿Cómo sería esa primera emoción? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Se llama... Está sorprendido. ¡Oh! Cuando algo nos llama la atención, tal vez que no lo esperábamos, niños y niñas. ¡Oh! ¿Cómo hacemos? Salgan con nosotras. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, niños y niñas! Eso sucede cuando nos sorprenden, ¿verdad? Cuando algo, como dijo la niña Carla, que no sabíamos que iba a ocurrir, ¡oh! ¡Ocurre! Y uno dice, ¡guau! Entonces, esa era de sorpresa. Ahora sí, vamos a ir a verlo otra vez. Vamos a hacer... Y eso que decía la niña Lady, que no solamente con nuestra cara, niños y niñas, a veces utilizamos nuestro cuerpo, porque si yo estoy sorprendida, tal vez pueda usar... ¡Ah! Y uso mis manos. ¡Ah! No solamente mi cara. Vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a... Vamos a continuar. Vamos a hacerla girar de nuevo. Siguiente. ¿Listos? ¡Uy, oigan! ¡Ahí suena, ahí suena! ¿Y ahora cuál nos irá a dar? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Esa es... ¡Una! ¡Se las trae! ¡Se las trae! Y a veces hacemos sonidos, ¿verdad? ¡Sí, hasta sonidos! Le agregamos un sonido. Esa es enojo, ¿verdad? Y están enojado, está bien. Vean la forma del enojo de la niña Carla. ¡Está bien! ¡Mía Lady! Sí, a veces estar enojado, está bien. Lo que pasa es que tenemos que saber qué hacemos con el enojo. Porque si el enojo hace que agredamos a alguna persona, que la golpiemos, que le digamos algo feo, ese enojo está mal. Pero enojarse es un sentimiento y está bien. Entonces, si nos enojamos está bien. Pero ¿hay qué? ¿Qué hay que hacer, niña Carla? Saber controlar. Y saber controlar ese enojo. Pero enojarse es parte de la vida. Es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos. Vamos a verlo otra vez. ¡Vamos, vamos! ¡De vuelta! Sigue, gira nuestra rodita. ¿Y ahora? ¡Uuuh! ¡Qué linda! ¡Uuuh! Ese está como chilladillo, como... ¡Ay, como pena! ¡Ay, qué pena! ¡Como de vergüenza! Ese nos pasa también, ¿verdad? Como de, ups! Bueno, ese también es otro sentimiento. Sentirse apenado. Y está bien. Y a veces nos sucede que cuando algo se sale de nuestro controlcillo por ahí, nos ponemos rojos, ¿verdad, niña Carla? Nos chillamos. Sí, también. Y uno dice, ups, no lo pude evitar. Pero eso también es parte de... Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Vean todas las emociones que podemos sentir, niños y niñas. Vamos, siguiente. ¡Listos! ¡Listas! ¡Uy, ya quedan pocas! ¡Uy, sí! Vamos a ver. Esa es otra emoción. Y es estar triste. ¿Está bien estar triste? Sí, está bien también a veces estar triste. Está bien a veces llorar. Es parte de las emociones, ¿verdad, niña Carla? Pues, pues, llorar. A veces puede que no lloremos, sino que nuestra cara se pone así como de caída. ¡Ah! Un poco de caída. Entonces, está bien también a veces sentirse triste. Triste porque sucedió algún acontecimiento a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que uno de mis estudiantes dijo que estaba muy triste porque a su perrito se había enfermado. Entonces, está bien, ¿verdad? Estaba triste porque su perrito se había enfermado. O podemos estar tristes porque algo ocurrió en nuestro equipo familiar, en nuestra familia, ¿verdad, niña Carla? O porque alguien ya no está. Y está bien, está bien. Pero hay que conversar sobre nuestra tristeza. Es importante apalabrarla con alguna persona que esté cerca y que nos pueda escuchar. Entonces, vamos a ir a ver otra. ¡Listo, listo! Casi no quedan, pero hay muchas, ¿verdad? Todavía pueden ser. Si no conocen otra que no se presentó en la ruleta, nos la cuentan también. Y ahora dice que... ¡Ah! Tiene miedo. Está como así... ¡Oh! ¡Nervioso, será! Sí. Yo a veces cuando estoy nervioso también me da como por caminar así de un lado hacia otro. Eso me pasa. Puede ser que me muevo mucho. A veces pasa que hay algo que nos da miedo. Puede ser que nos dé miedo un insecto. Por ejemplo, yo recuerdo a mi primito Mateo que le tiene miedo a las cucarachas. Y cuando él ve una cucaracha, entra un susto. Bueno, a mí me da un poquito de susto, un poquito de miedo los ratones. Y cuando pasan por ahí... A mí mucho, mucho, mucho miedo. Ay, yo digo, ay, qué susto, qué susto. Entonces, ese también es otro sentimiento y otra emoción. Un ratón. O hay muchas otras cosas que ustedes nos pueden contar ahí por el 8398-0071. ¿Qué nos da miedo? ¿O susto? ¿Verdad, niña Karen? Sí. Y bueno, creo que tenemos la última de la ruleta. Vamos a ir a verla. Vamos a verla. Casi, casi llega. No llegó, no llegó. Vamos a ver. Chucu, 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 chucu. Va a llegar. ¡Ay, sí llegó, sí llegó! ¡Apenas, apenas, apenas! ¡Listo! Ese es un sentimiento muy hermoso, muy hermoso. Y es la alegría o estar feliz, ¿verdad? Es un sentimiento bellísimo, niña Carla. Usualmente cuando estamos felices o cuando tenemos una alegría, todo nuestro cuerpo lo expresa, ¿verdad? Nuestros ojitos brillan. Tenemos una sonrisa fabulosa. Yo hasta bailo. Ah, ¿ves? La niña Carla dice que hasta baila de la alegría. Yo salto de la alegría y empiezo a moverme así toda loquilla tarantá. Pero me encanta. La felicidad también es algo muy importante. Las personas lo expresamos de diferentes formas. A veces nos abrazamos, a veces gritamos, a veces bailamos. Pero es un sentimiento muy hermoso que debemos disfrutar. Y todo nuestro cuerpo es muy interesante, niños y niñas. Porque cuando estamos felices o cuando tenemos algún otro sentimiento, no solo nuestro rostro lo dice, nuestro cuerpo también lo dice. Entonces, para que le prestamos atención, a veces uno se topa a personas por la calle que van silbando, que van cantando, y uno dice, mira, debe ser que está feliz, ¿verdad? Sí, por supuesto. O algo están haciendo. O cuando llegamos a algún lugar y las personas son amables también. Entonces, nos estamos dando cuenta que esa persona nos hace sentir también felices, porque nos recibe muy lindo, muy bien. Y esa felicidad puede ser por acontecimientos a nuestro alrededor, también porque estemos felices porque hay un trabajo, ¿verdad? Porque las personas de nuestro equipo familiar, el papá, la mamá, un tío, consiguió un empleo, por ejemplo. Entonces, todos estamos muy felices. Porque volvimos a ver a nuestros compañeros y compañeras. Porque regresamos a Aprendo en Casa Primera Infancia de nuevo con todos los niños y las niñas. Eso también nos llena de felicidad. Entonces, ¿vieron cómo todo nuestro cuerpo nos lo dice, niña Carla? Niña Carla, y ahí tendremos algunos saludos. Vamos a ir revisando. En nuestro 83980071, ahí para que nos envíen sus fotografías, sus videos, y todos sus saludos, que nosotras encantadísimas de poderlos decir por aquí. ¡Ay, qué bien, niños y niñas! Aquí hay niños que nos están contando cómo les fue ayer. Dicen, muy emocionados. Ayer mi primer día en materno. Desde Pérez Celedón, Brian. ¡Hola, Brian! ¡Qué gusto! Espero que nos envíes ahí esa fotografía. ¡Ay, miren! Desde mi pueblo, desde Puriscal, desde la Escuela Ramón Bedoya. ¡Hola! Un gran saludo, niños y niñas. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que ayer hayan tenido un día espectacular. Y no solamente el día de ayer, sino que sigan el resto de la semana y todo lo que falta por culminar este curso lectivo, entonces, también. Y nos queda uno más. Dicen, desde... Hola, soy Jimena. Un saludo para la niña Leidy y la niña Carla. Aquí en Cartago también el día está hermoso. Muy feliz de haber visto a mis compañeros y a mi docente, la niña Ana. Bueno, un saludo, entonces, para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Qué belleza! ¿Vieron? ¡Qué montón de niños y niñas! Vamos a ir ahora a ver la lista de los materiales. Con ella vamos a trabajar dentro de un ratito. Entonces, vamos a ir a ver. Dice, seis botellas plásticas de dos litros, caritas de emociones, bola, cuerda, cartulina de colores. Vamos a ver. ¿Algo más? Tijeras. Recuerden que les conté que tijeras punta Roma para evitar algún accidente. Platos de cartón, plasticola, marcadores de colores y crayolas. Y con eso estarán súper listos. Así que, niños y niñas, rápidamente a buscar todos esos materiales que necesitamos. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Ya casi, ya casi regresamos. Uses un ratito solo para que vayan a buscar los materiales. Ya casi venimos. Hola, niños y niñas. Y ya estamos de regreso aquí en Aprenda en Casa Primera Infancia. Con muchas actividades porque seguimos entonces aprendiendo de convivencia pacífica. Pero ya lo dijo, niña Lady, desde nuestras emociones. ¿Cómo les fue? Estamos esperando todavía sus fotografías con esos gestos que ustedes logran hacer entonces cuando se sienten de diferentes formas. Enojado, feliz, asustado. Yo les decía que yo a veces como que me muevo también, ¿verdad? Pero espero entonces que ustedes nos envíen esas fotografías para compartirlas también. Niña Lady, ¿qué más seguimos? No, es súper bueno. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo fui a conseguirme allí a la par de la niña Carla, fui a conseguirme un montón de botellitas. Ah, para eso eran las que pedimos en los materiales. Exacto. Recuerden que pedimos botellitas en los materiales plásticas para reciclar. Entonces, a esas botellitas les pegamos unas figuritas de niños y niñas realizando diferentes gestos, sentimientos o emociones que hemos estado estudiando aquí. Véanlas ahí. Yo tengo... ¿Puedo ir leyendo, niña Lady? Sí, claro, puedes ir leyendo. ¿Qué le parece para que los niños y las niñas vayan conociendo más o menos las imágenes? Dale, de una. Voy a empezar por acá. ¿Cómo lo creen, niños y niñas? Aburrido. Muy bien. Voy por acá. Curiosa. Acá. Por aquí. Satisfecha. Y vean qué cara de felicidad la de esta niña. Muy bien. Voy a confiar aquí, por aquí atrás. Confiado. Muy seguro también. Voy a girar esta porque tiene una por detrás. ¡Ay, celoso! Aquí hay como algunas emociones, niña Lady, que yo creo que los niños y niñas van a empezar a identificar también. ¿Será, niña Carla? Claro. ¿Feliz? Oh, feliz como una lombriz. Sí, esa niña se ve muy feliz. Voy a mover la otra. Vamos a ver. ¡Qué belleza! ¡Sorprendida! ¡Oh, sorprendida! Bien, ahora otra. Pensativo. Piensa, piensa. Exacto, dijo Pluck. Muy bien. Así dice nuestro amigo Pluck, ¿cierto? Piensa, piensa. Lastimado. Este sí se ve un poquito triste también. Se ve triste. Vamos a ver si siente. Un poquito triste, se siente lastimado. Tiene que ver. ¡Ay, esta sí es triste! Esta está triste. Aquí una que... ¡Ansiosa! ¡Ay! ¡Ansiosa! Podríamos buscar. Eso es enojar. Sí. De verdad, nos pasa. Y buscar cómo lo asociamos. Y la última... ¡Enojado! ¡Vean qué carilla! ¡Más de enojado! Tenemos que ver a nadie enojado hoy en casa, niños y niñas. Muy bien. Y ustedes, ¿cuáles son sus sentimientos en este día? Están tristes, están enojados, están sorprendidos. Recuerden enviarnos sus saludos y fotografías al 83980071 y así nos cuentan cómo se sienten en este día. ¿Qué habita aquí en este su corazón? Porque resulta que las emociones no son de afuera hacia adentro, son de adentro hacia afuera. Por ejemplo, ayer, niña Lady, que fue el primer día de sus clases, nuevamente, ¿cómo se sintieron niños y niñas? Algunos estarían asustados, otros felices, otros nerviosos también, por supuesto. Entonces, también queremos que nos comenten cómo se sintieron ayer en ese primer día de clases nuevamente. ¡Ay, qué bonito! Cuéntenos, cuéntenos, niños y niñas. Bueno, ¿y cómo vamos a jugar este juego? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes recuerdan, bueno, ahí tenemos nuestros bolos de las emociones y los sentimientos. Y aquí yo tengo una pelota. Esta pelota es del kit. Recuerden nuestro kit que hemos estado utilizando durante todo el año anterior y que es muy importante, o la pelota que ustedes tengan en casa. Y si no tienen ninguna pelota en casa, recuerdan que en alguno de los programas les enseñamos, creo que fue la niña Carla con un grupo de niños y niñas, nos enseñaron a cómo elaborar una pelota. Esa se hacía, perdón, niños y niñas, con tape y con papel, pero si no, incluso niños y niñas hagan un rollito de medias y ahí está también su pelotita. ¡Oh! Vea qué montón de opciones tenemos hoy niños y niñas. Entonces, con esta pelota vamos a jugar de lanzarla a nuestros bolos. La que votemos, esperemos no votar muchas para ir despacio, ¿verdad? Y poder ir viendo cuáles son esos sentimientos y cuáles son esas emociones. Entonces, las que votamos tenemos que hacer ese gesto con nuestro cuerpo. ¿Estamos listos, niña Carla? Bueno, yo voy a darle la oportunidad a la niña Carla de que empiece ella primero, porque también una norma de convivencia pacífica es poder ceder el lugar a otra persona, ¿verdad? ¡Qué lindo! Y ya nosotros nos echamos alcohol previamente para poder compartir este material, ¿verdad? Y si no, recuerden irse a lavar rápidamente sus manitas con agua y con jabón y secárselas. Porque ahora es importante seguir con los protocolos, niños y niñas, no podemos olvidarlo. Más en este regreso a clases. Vamos a ver, me preparo. ¡Se prepara la niña Carla! ¡Lanzo! Ojalá que cojamos... ¡Wow! Pero es que estoy demasiado carga. Está muy fuerte la niña Carla. Voy a ir a buscar, pero vamos a ver. Voy a buscar la pelota, pero aquí voy a agacharme un momentito. Vamos a ver, aquí voy a contarles que la niña Carla botó una de las botellas que dice feliz. Porque yo estoy muy feliz ya en este momento de estar aquí con ustedes, niños y niñas, compartiendo y aprendiendo. Niña Carla, ¿cómo sería un gesto de nuestro cuerpo para esta emoción? ¡Feliz! Si sonrío y además, pero si además utilizo mi cuerpo, que a veces hago... ¡Ay, qué emoción! Estoy muy feliz. Puede ser también así. Puedo usar mi cuerpo y hasta saltar incluso si estoy todavía muy emocionada y muy feliz. ¡Oh, qué bien! Aquí es este otro que la niña Carla botó. Dice satisfecha. ¿Cómo será satisfecha? Este que tiene esta niña, me encanta el gesto. Ese gesto así con la... y la piernita cruzada ahí, esa me parece bellísima. El de la niña Carla, mírenlo cómo es. Ya lo emité. Ya lo está emitando. Satisfecha, feliz, porque probablemente logré terminar mis tareas. Muy bien. Aquí tenemos otro. Dice que botó el que dice sorprendida. Por eso, vean con mi cuerpo. Utilicé mis manos, mis ojos, mi cara, todo. Y hasta un ruido, niña Lady. ¡Ah, hasta un ruido! ¡Muy bien! Aquí tenemos otro. Es este que está aquí, pensativo. A veces a todos nos pasa que nos ponemos un poco pensativos. ¡Muy bien! Como estaba usando también el pie. ¡Mira el pie! Pensando, pensando. ¿Vieron niños y niñas? Esa es una forma de hacer el gesto también con nuestros cuerpos. Ok, ahora voy a lanzar yo la pelota. Tenga, niña Lady. Vamos a ver cómo me va lanzando la pelota de las emociones. Yo voté cuatro, ¿verdad, niña Lady? Ya estoy lista. Que podemos aprovechar también y repasar cuántos votamos. ¡Ah! Muy importante, niña Carla. Utilizó cuatro. Y tenía la tapa de color verde. Ok, vamos a ver. Vamos a lanzar la pelota. ¡Ay! ¡Guau, niña Lady! ¡Ay, Santa María! Yo creo que es más fácil contar solo los que quedaron de pie. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces. Voy a ayudarle aquí a la niña Lady. Vamos a ver. Ah, y esta tal vez, esta que no salió hace un momento, niña Lady. Miren. ¿Cómo voy a hacer esta? Enojado. Estoy enojado. Y vea mi cuerpo. Con las manos en la cintura porque estoy enojado. Ok, tenemos esta otra, niños y niñas. Pensano, curiosa. 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 Esa me gusta, niña Carla. Cuando queremos saber algo. Le ponemos mucha atención. ¿Qué será lo que está pasando? Y decimos, ¿verdad? Con nuestros gestos y sonidos de nuestro cuerpo, de nuestra boca, como... ¿Qué será? Vean esta también. ¿Han escuchado esta sensación, niños y niñas? Esta emoción. Esta emoción, ¿verdad? A veces pasa. Y entonces, ¿verdad? Como que hacemos así, niña Carla. Vea esta así, como que hacemos con nuestras manos. Tal vez algunos niños y niñas ayer se sintieron un poco ansiosos. Es muy probable, niña Carla. Es muy probable que ayer muchos niños y niñas lo sintieran. Claro que sí. Y por ahí, por este otro lado, niña Carla. Aquí vamos a ver. ¿Qué dice? Porque tiene dos partes. Esta tiene dos. Esta tiene una emoción que es... Esta es celoso. Celoso. A veces no la dicen, ¿verdad? En casa, como... ¿Y por detrás qué tendría, niña Carla? Confiado. Esa es como... Lo hice bien. Súper bien. Súper bien. ¿Vieron qué belleza, niños y niñas? Cómo a través de este juego podemos aprender sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero tenemos a unos amigos que siempre nos acompañan. Se llaman Cantemos en Casa. Y hoy nos vienen a deleitar con esta canción tan hermosa que se llama Las Emociones. Vamos rapidísimo a verlos. Espero que lo disfruten. Hola, yo soy Racky. Soy Brian. Yo soy Clary. Somos mejores amigos. Y aunque no podamos estar en la calle jugando con nuestros amigos... Una vez por semana hablamos por teléfono para cantar juntos. Y después... Lo cantamos con nuestras familias. Cantamos un ratito juntos. ¡Yupi! ¡Woo! Dentro de mi corazón, tontón, viven unas criaturitas. ¿Cómo que unas criaturitas? Que de vez en cuando se despiertan y me hacen sentir diferente. Al salir el sol, la alegría pega un brinco. Corre y sonrienta a despertar a sus amigas. Pero la tristeza no se quiere levantar. Llora, llora y llora y en su río nadará. Las emociones. Las emociones. Las emociones. No se quiere levantar Llora, llora y llora Y en su río Pero yo no sé nadar Las emociones Las emociones Cuidado Que el enojo Hoy se ha puesto rojo Y miedo Se ha asustado Porque el enojo Está a punto de heredar Si te sientes enojada O enojado A veces me enojo Cuenta hasta diez Si la tristeza Te ha visitado Entonces, ¿qué hago? Cuéntalo y lloras también Es bueno saber eso Las emociones Las emociones Cuidado 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 Que el enojo Hoy se ha puesto rojo Y miedo Se ha asustado Porque el enojo Está a punto de gritar Si te sientes enojada O enojado Cuenta hasta diez Si la tristeza Te ha visitado Cuéntalo y llora Está a punto de gritar Que el enojo Está a punto de gritar Que el enojo Está a punto de gritar Y la música Y la música Y las canciones Y la niña Carla Tiene algo en su mano Ustedes observan Que tiene en su mano Y ahí está Lo que tenemos en el piso ¿Qué será eso? Yo veo nada más Como algo blanco Sí, tiene unas formas Y tiene unas formas Y la niña Carla Vean lo que tiene en la mano ¿Saben qué es eso? Es de una actividad muy hermosa Que también a los niños les encanta Que se llama Ir de pesca Entonces ahora vamos a ir de pesca Para pescar Valga la redundancia Todas nuestras emociones Y continuar expresando Con nuestro cuerpo Con nuestros gestos Esas emociones Pero la niña Carla Está haciendo algo Muy importante Primero que nada Vamos a seguir entonces Con los protocolos Y por eso me estoy aplicando Alcohol en las manos ¿Por qué? Porque vamos a compartir Algunas cosas Entonces la niña Carla También me va a colocar Y la niña Lady Por supuesto Vamos a colocar Un poquito de alcohol Muchas gracias Muy bien Ok Súper bien Entonces ya estoy lista Solo me faltó el sombrero Solo le faltó el sombrero Para ir de pesca Para ver Bueno Y de pesca Uno pescaba Gallinas Ay Qué difícil Más fácil ¿Qué pescamos de pesca? Más fácil caracoles Ah ¿Pescamos caracoles? Sí No 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 son como muy ricos Yo creo Niña Lady ¿Pescamos una vaca? Que no Niños y niñas Ustedes han jalar Mucha fuerza ¿Verdad? No Vamos a pescar Unos pececitos Muy hermosos Que tenemos aquí abajo Entonces Vamos a empezar La niña Carla ¿Y qué vamos a hacer Cuando pesquemos uno de ellos? Ay Me lo como en el sartén No, no, no 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 lo comemos Vamos a ver Cual sentimiento O emoción Tiene ese pececito Perdón Empiezo Niña Lady Muy bien Vamos a ver entonces Cómo me va a mí pescando ¿Listos? Vean entonces Nada más Creo que ya le puse Como la ¿Cómo es que llaman? La Lo que le ponen La carnada Muchas gracias A mi compañera Sí Ya está lista la carnada Entonces a ver Cómo me va Niños y niñas Pescando Vamos a ver En este lago Cualquier pez ¿Verdad? No importa Vamos a ver Aquí despacito ¡Ay! Lo logré Lo logré Lo logré Vean Aquí voy Aquí voy Ay Pero yo veo que este pez Trae algo Vamos a ver Niños y niñas Esto no es solamente Un pez cualquiera ¡Ay! No, no Aquí lo pesco otra vez Perdón Se me cayó Vamos a ver Y Ya lo logré Ahora sí voy a tomarlo Rápidamente Para ver ¿Qué es lo que trae este pez? Mmm Es un pez Pero además trae Como un gesto ¿De qué será? ¡Uy! Ya sé Yo creo Cuando estamos Tristes o afligidos Niños y niñas Bueno Yo les voy a contar Que por ejemplo A mí Me pone triste O afligido Cuando uno de mis hijos Se enferma Eso me pone triste O afligido O cuando me he golpeado También Eso me pone triste A ustedes Niños y niñas ¿Qué los pone triste Allá en casa Para que nos comenten Entonces Ay ¿Sabes qué me pone triste? ¿Quién? ¿Caleide? Cuando mi mascota Está enferma Eso también Eso también me pone triste Entonces hay algunas acciones O situaciones A nuestro alrededor Que nos hacen Ponernos tristes ¿Qué otro pececito tenemos? Ese parece un pececito globo ¿Verdad? Algo muy importante Que la niña Lady Lo mencionó también No está mal sentirnos tristes Es muy importante Muy importante Identificar Qué nos está causando Esa tristeza Para poder entonces Transformarlo ¿Verdad? Porque lo malo es siempre Estar triste Eso no puede ser Vamos a ver Y siguiente pez Vamos a ver Ay Ya me hice experta Pescando La niña Carla Se hizo súper experta A ver Ese se llama Un pez cuadradito Vaya no Ay ¿Cómo es? Ay mira Yo lo veo así No es Yo creo que está ¿Qué es esta emoción Niña Lady? Ese está como enojado Ay Ese está como enojado Niña Carla Bueno algunas cosas También puede estar Muy asustado ¿Verdad? Que algo sucedió Muy grave Y está como Eso también puede ser ¿Verdad niña Carla? Sí también Eso también nos puede ocurrir A veces podríamos pensar Porque a veces hay niños Ustedes saben Niña Lady Que yo he identificado Que hay niños a veces Que cuando están enojados Lloran Y a veces creemos Que la tristeza Es nada más Que el llanto Solamente lo produce La tristeza Pero también he visto Que niños y niñas Cuando están enojados Lloran Entonces puede ser Diferentes maneras De las que expresamos Nuestras emociones ¿Verdad? Vamos con el siguiente Pues te lo dije Ya soy experta Un pececito rectángulo Vamos a ver Vamos a ver Ah Para esconder estas otras Y que no las vayamos A confundir Si quieres me las da Eso Ahora sí Ah y esta Que espero que ayer Muchos niños y niñas Se hayan sentido Así de felices Oh feliz Como una lombriz Corriendo Saltando Y decían Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a buscar otra A mí me hace muy feliz Estar aquí compartiendo Con ustedes Niñas y niñas Eso nos hace Súper feliz Niña Carla Estar con los niños Y las niñas Te aprende a casa Te voy a pasar de esta niña Lady Para ver este Ay, qué lindo Mire, pero estos peces Vienen acompañados De muchas situaciones De muchas emociones Y este, ¿cómo está? Este podríamos entonces Decir que sonríe Y este que está feliz Sí Podríamos decir ¿Verdad? Niños y niñas en casa Este tiene una sonrisa Ja, 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 ja Cuando nos dicen Sonría, viene foto ¿Verdad? Y este está feliz Entonces este Podríamos decir Está sonriendo Ja, 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 ja ¿Verdad? Qué lindo Todos sabemos sonreír Peches Claro que sí Vamos a ver Otro Vamos a ver Voy a ir por este pez Que no veo aquí Como extraño Que no he sacado ninguno Ya como mi experta Pescando Y ahí está Véalo, ahí dónde va Mírelo, mírelo Va subiendo Va subiendo Ese pececito triángulo Que dice Uy, está de cabeza Oh Pede para ponerlo Ah, es que está pegado Ya vi Ajá Listo Está enojado Enojado ¿Qué dijimos del enojo? Es un sentimiento Podemos decir que estamos enojados Está bien decir que estoy enojado Lo que está mal Es lo que hacemos Cuando estamos enojados Podemos golpear a alguien Podemos tirar algo Que no debemos tirar Decimos Decimos cosas Que no debemos decir Entonces Cuando estamos enojados Mejor Nos alejamos Respiramos Y esperamos Un ratito Que el enojo pase Cuando el enojo pasa Pues yo puedo ir a hablar Con la persona Que me causó este enojo O puedo tratar De resolver Esa situación Pero ya estoy Más tranquilo Pero en el momento Que está el enojo Mejor no hagamos nada Porque podemos decir Y hacer cosas Que luego nos van a hacer sentir Muy, muy, muy tristes Y que después No podemos corregir ¿Verdad? En cambio Si no lo decimos Todavía podemos mejorarlo Pero si hacemos algo Que actuamos solamente Por ira O molestos Después cuesta Mucho más corregirlo Exacto Entonces A veces no solamente Respirar Niña Lady A veces hay niños y niñas Que les gusta comerse Un confite O que escuchan música Hay diferentes alternativas O hacer ejercicio O subirse a la bici Y dar una vueltita Y respirar Que nos pegue aire Eso es muy importante Entonces Como estamos viendo eso Unos niños y unas niñas Nos van a cantar Una hermosa canción Sobre Estas emociones ¿Sabían que las emociones Son colores que viven Dentro de nosotros? Son muy importantes En nuestra vida Porque nos ayudan A expresar lo que sentimos Debemos identificarlas Para saber Qué hacer con ellas Hola amiguita ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Sí, Colorín Gracias Estoy bien Ok Ven Vamos a jugar No tengo ganas Colorín Mejor mañana Hola Colorín ¿Qué pasa? Hola Es que mi amiguita No tiene ganas De jugar conmigo Es emoción Colorín Es la tristeza La tristeza Es azul Y se siente un poco fría No te dan ganas De hacer nada Y a veces te dan ganas De llorar O simplemente Quieres estar solito Y no hablar con nadie No te preocupes Todo estará bien Recuerda Que todos nos sentimos Tristes alguna vez Es algo muy normal Pero lo bueno Es que siempre pasa Y como amigo Solo hazle saber Que estás presente Y eso será De mucho apoyo Aquí estoy Para lo que necesites Muy bien Colorín Si te sientes triste No tengas miedo De sentirlo Ni expresarlo Y ahora ¿Qué pasa Colorín? Es que Extraño mi chocolate ¿Pero qué pasó? ¿En dónde está? En mi pancita Jijiji Yummy Ay Colorín Qué rico chocolate Te has de haber comido ¿Eh? Adiós Adiós amiguitos Y recuerda Que cada una De tus emociones Es muy valiosa Porque forma La maravillosa Persona que eres Aprende en casa Sigue creciendo Te invitamos a Hola, hola niños Continuamos aquí En Aprende en casa Primera infancia Súper, súper encantada De tenerlos junto A nosotras En esta hermosísima Mañana Soleadita Segundo día Que hemos ido A la escuela O al jardín de niños Así que de verdad Bienvenidos y bienvenidos Para continuar Vamos a ver La lista de los materiales Que necesitaremos El día de mañana Para que rápidamente Podamos buscarlos Vamos a ir a verla Dice así Botellas plásticas De diferentes tamaños Tierra Palitas de jardín Plantita con flores Cartón de huevos Cuatro cajas medianas De cartón O baldes También Vamos a ver Ahí nos falta Un poquito más Hojas blancas Marcador azul o negro Hojitas de árboles Secas de diferentes tamaños Goma Y marcadores de colores Qué bonitos Esos materiales Y qué fácil Queremos hacer mañana Ya yo quiero saber Niños y niñas Ay, niña Carla Debe ser algo Bellísimo Como todo lo que hacemos Aquí en Aprendo en Casa Primera Infancia Y que tenemos Muchos niños y niñas Niña Lady Quiero comentarle Porque aquí tengo Un saludo muy especial Dice Hola, soy Carolina Desde Ujarrás Quiero contarles Niña Lady Niña Carla Que he sentido Varias emociones Ahora que fue Mi primer día En el preescolar Dice Me sentí asustada Me sentí nerviosa Pero sobre todo Muy feliz Qué dicha Entonces Carolina Qué bueno Entonces que Es normal ¿Verdad? Sentir varias emociones En una misma situación Pero lo importante Es que las logras Identificar Entonces Y aprender a identificarlas Es muy importante Uno se queda así Como despacito Y te dice Bueno, me siento feliz Me siento enojado Me siento triste Pero eso Eso que habita aquí adentro Eso es muy importante Niños y niñas Y contarlo Contárselo a esa persona Cercana a nosotros O también puede ser A un amigo ¿Verdad? Niña Carla Del jardín de niños O de la escuelita Al mejor amigo Decirle Ay, es que hoy me siento Un poquito triste O es que hoy Ando feliz Probablemente Ella conforme Transcurrió la mañana Entonces fue sintiendo Esas emociones Probablemente en su casa Ella estaba nerviosa Pero ya cuando llegó Y vi a sus compañeros Y a su docente Entonces empezó A sentir esa felicidad También Totalmente Niña Carla Y te parece Si empezamos aquí En nuestra mesa de trabajo Con algo muy bonito Que vamos a hacer Vamos a utilizar otra vez Uy Nuestro alcohol Nuestro alcohol en gel Porque nunca hay que dejar De practicar Y en este momento Voy a contarles Que aquí tengo Unos platitos desechables Yo me encontré Estos en mi casa Tienen hasta un dibujito Pero que vamos a hacer Con estos platitos Con estos platitos Que son de cartón Vamos a dibujar Vamos a crear Diferentes expresiones Entonces aquí tenemos Marcadores Crayolas Y también Algo por aquí Que yo sé Que a los niños Y niñas Vea por ahí Está por aquí Por aquí Ya llegó Que a los niños Y las niñas Les gusta muchísimo Niña Carla Que es Una plasticola Escarchada Entonces También podemos Hacerlo con plasticola Entonces vamos a invitar A todos los niños Y las niñas A tomar Aquí yo le voy a invitar A la niña Carla Que tome un platito Si no tienen platos Niñas y niñas Dibujen un círculo ¿Verdad? En una hoja En una cartulina Hasta en una caja De zapatos Si tienen por ahí ¿Verdad? Totalmente Hasta en eso puede ser Entonces Yo tengo aquí Quizás en la casa Tienen otro tipo de platos Hasta puede ser Que la mamá O la persona De nuestro equipo familiar Que esté junto a nosotros Nos pueda prestar Hasta un plato De la cocina Niña Carla Y diga Bueno Yo te lo voy a prestar Un ratito Para que vos hagas La carita Que vas a formar Aquí adentro Aquí adentro Entonces Niños y niñas Vamos a empezar Niña Carla Aquí tenemos Plasticola Y se me ocurre También Niños y niñas Si no tienen Plasticola ¿Saben qué? Con goma y escarcha También pueden hacerlo Ah si no tienen Espérense Ya no pude abrirla Vamos a ver Ya no Ya la pude abrir Ay Bueno y también Con marcadores Todo funciona siempre Incluso recorches O algo así Vamos a ver Todo lo que tengan En casa Sí Puede servirnos Entonces Vamos a empezar Manos a la obra Ajá Es solamente la cara Entonces recordemos Es solamente la cara Ajá Vamos a ver Si necesitamos Podemos ir a vernos Al espejo ¿Verdad? Niña Lady Otra vez Oh sí Y repasar las partes Que lleva mi cara Creo que aquí Tiene un taponcillo Esta plasticola Entonces vamos a Quitarle el taponcillo Ahí está la niña Carla armando Ponemoslo por aquí Ajá Ajá La niña Carla Está haciendo un rostro ¿Cómo nos va con esto? Perdón Ya metí la mano Aquí ya lo hice Voy a quitarle Niña Carla La tiene un segurito La plasticola Para que ahora Se lo quites Tienes que abrirla Y ahí tiene un segurito Para que lo abres Muchas gracias Ay sí Mira Claro Porque esto ahorita Que se derrame Ajá Exactamente Exactamente Vamos a Voy a hacer aquí Un ojito Voy a ponerlo por acá ¿Qué más? Ese me gusta Voy a ponerle ahora plasticola alrededor Ay vean Ay vean qué lindo Vamos a ver Si ustedes quieren Si ustedes quieren no lo dibujan Si quieren lo hacen de una vez ¿Verdad niña Carla? Sí Vean qué bonito A mí estar feliz me gusta Y a veces también me ha sucedido que he estado triste Y por qué podríamos ponernos tristes Niños y niñas Yo les dije anteriormente Que puede ser porque nuestra mascota está enfermita Puede ser que alguien que amamos Está enfermito O alguien que amamos Ya se fue para el cielo ¿Verdad también niña Carla? Sí Y entonces nos sintamos mal Y esos son procesos que pueden suceder ¿Verdad? Y a veces hay niños y niñas que Bueno también lo hablábamos ayer de la empatía ¿Verdad niña Lady? Que uno no puede decir Pero por qué está triste solo por eso Así se siente un niño o una niña Y hay que respetar Y ponernos en el lugar de ellos o de ellas Ay perdón ya volvió Qué importante entonces por eso Estas actividades Excelente Y aquí cada niño o cada niña puede hacerlo como guste Ya yo tengo uno listo Vamos a ver Aquí le puse plasticola Yo a detallar mucho Pero bueno Ah pero qué bonito Podemos hacer varios niñas Carla Por ejemplo esta fue la emoción Aquí ¿Qué hizo usted niña Lady? Ahí ¿Qué hicimos? Yo estoy haciendo aquí Yo quería Aquí ya yo hice una carita Solo podemos hacer una carita A través de la niña Carla Yo voy a aprovechar esta hoja Y le voy a hacer un copete Ah la niña Carla le está haciendo un copete Muy bien Aquí le podríamos hacer hasta pelo ¿Verdad? Vamos a ver Un pelo azul Ahí habrá Ahí está Está fe en crayola Niña Lady O negro Creo que hay negro Porque aquí podemos pintarlo Ay 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 cuando escucho música me pongo todavía más feliz Sí verdad Aquí estamos pintando el pelo Con crayola Ve que utilizamos diferentes materiales Niños y niñas para expresar Incluso si tuviéramos botones Yo lo hubiera puesto también Sí En los ojos En las mejillas también Aquí vamos haciéndolo Yo hice muy feliz La niña Carla es una chica Yo creo que es un chico Muy sonriente Uy sí es un chico muy sonriente Niños y niñas ¿Saben qué tenemos? Otro juego digital Uy Entonces vamos ¿Te gustan verdad niña Carla? A la niña Carla le gusta muchísimo Entonces vamos a ir viendo Recordándoles que hay que solicitar Prestadito un momentito Algún miembro de nuestro equipo familiar El dispositivo móvil Para poder escanear el QR Que ya casi Ese código que ya casi va a salir Ahí Y con esos códigos se nos hace muchísimo más sencillo Niños y niñas Vengan acá Ahí está Otra vez Está deseando Dice Ya quiere empezar Sí Recuerden descargar una aplicación Desde sus dispositivos Que permita escanear códigos Y nada más Ya va por aquí arriba Ahí lo sigo Pero es lo importante Muy bien Entonces lo logramos escanear Para que ustedes participen Junto con nosotros De una manera Así Rapidísima Niños y niñas Vamos de una vez Vamos a de una vez Ir jugando Niña Carla Sí por supuesto ¿Qué les parece? Entonces vean Niños y niñas Yo veo en esa imagen Que ustedes también van a tener En el juego Que les estamos compartiendo ¿Con qué? Con ese código Que veo En una En uno de los lados de la pantalla Una expresión en la que veo algo triste Y en el otro lado ¡Ay! Feliz Así como Desbordándose de amor Y abajo Tenemos algunas situaciones Que vamos a ir explicando La niña Lady Jo Y ustedes nos van a comentar Las van a tener que ubicar Niños y niñas Si esa situación Los pone a ustedes felices O los pone tristes ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera Les comento Niños y niñas Con este juego Ustedes en su dispositivo Lo pueden mover con su dedo Por eso le llamamos digital Entonces mueven la situación O la figura La imagen Hacia la carita En la que ustedes identifican Esa emoción Vamos a ver Empezamos con la primera Aquí que es ¡Ay! ¡Se me cayó! Y la niña Lady Yo estaba tan emocionada Porque fui Me compraron Con un helado Pero ¡Se me cayó! ¡Ay! Y eso entonces ¿Me pone triste O me pondrá feliz? Creo que nos pone Un poquitito triste Si hasta lloramos Niña Candy Sí, vamos a ver Entonces Vamos a colocar Esa situación Que es que se nos cayó El helado En triste Ahora nos regalaron Una hermosa flor Niña Lady ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Eso me pondrá Triste O me pondrá feliz? Bueno Si le gustan las flores Lo va a poner feliz Como una lombriz Pero si no le agradan Las flores Creo que se pondrá triste Ay no Pero es lindo Cuando nos cae Pero me parece Que unas flores Son bellísimas ¡Betísimas! ¡Ay! Ahora vemos A un bebé llorando Yo creo que tiene hambre ¡Tiene hambre! Sí Parece Entonces yo creo Que ese bebé Lo podríamos poner En que está triste ¿Verdad? Creo que sí Pero ahora me regalaron Una mascota Mi perrito ¡Ay! ¡Qué emoción! Eso me va a poner No, triste No, ¿verdad? Niños y niñas No, que me regalen Un perrito Me encanta Feliz A veces creemos Que cuando está así Como el día nublado ¿Verdad? Es porque está triste El día Porque así nos sentimos Pero es importante saber Que esto es parte De una emoción Que va a pasar Niños y niñas Y a veces Relacionamos Como esas situaciones De que si el día está así Si me siento triste El día está como apagado Pero no No necesariamente ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Tenemos que tratar De que ese día cambie Que esa nube negra Se convierta En un brillante sol Vamos a ver ¡Qué belleza! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Le traje el muñeccalo! ¡Ah, niña Carla! Sí, es un regalo Eso me pone ¡Ah! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo ponen los niños Y las niñas en casa? Me imagino que igual que a mí ¡Feliz! ¡Ay! Y ahora vean Bueno, ahora obviamente Dentro de nuestra burbuja ¿Verdad? Que podemos Entonces viene mi mamá Y me da un rico beso Mi mamá Entonces eso Me hace sentir a mí No, triste No ¡Feliz! A mí me encanta Agarrar a mis hijos Y abrazarlos Y apacharlos todos La niña Carla Apacha a los chiquillos ¿Ese qué es? Es un avión Niña Lady Que me regalaron Pero se me quebró ¡Ah! ¡Qué tirada! ¿Qué tirada con ese señor avión? Lo voy a sentir ¡Ay! Se sintió triste ¿Por qué se es chocho? ¡Ay! Sí, lo quebraron Miren Y me regalaron un libro Niños y niñas ¡Claro que sí! Porque me encanta Escuchar historias y cuentos Y eso me pone feliz ¡Ay! ¡Feliz! Ay, niña Lady Mire, yo me alisté Para ir al jardín De niños Con mis compañeros Y mis compañeras Iban guapísimas Y todas lindas Y felices ¡Ay! Pero me fui parando En una En una caquita De un perro ¡Ay! ¡Qué tirada! Y eso me hizo sentir Un poco triste Y todo lo que tenga Que ver entonces Con estas situaciones Que nos ponen tristes Lo importante Es buscarle Una solución ¿Verdad, niña? ¿Verdad, niña Lady? Totalmente, totalmente Busquemos ¿Y cómo lo hicimos? Vamos a ver ¿Qué dice? ¡Ey! ¡Dios! Y estoy segura Que en casa Ustedes, niños y niñas También lo hicieron Muy, muy bien Pero bueno, niña Carla ¿Qué hemos aprendido En este día? ¡Ay! Hemos aprendido Acerca de emociones Y todo lo que nos hace sentir Lograr identificarlas ¿Verdad que sí, niños y niñas? Eso Eso es muy importante Lograr identificar Nuestras emociones ¿Y cómo hemos aprendido eso? ¡Ay! Lo aprendimos jugando ¿De qué manera? También, ¿para qué? Para que entonces sintamos Como lo dijo la niña Lady Todas estas emociones Y las logremos Lo que nosotros decimos Como canalizar ¿Verdad? Es muy importante Eso es muy importante Canalizarla ¿Y cómo puedo usar Lo que aprendí hoy? De ahora en adelante A prestar mucha atención En todas las actividades Que hacemos Niños y niñas ¿Cómo lo logramos identificar? Lo que estábamos diciendo Les recuerden No está mal estar enojado No está mal sentirnos tristes Lo importante es identificarlo Para poderlo Entonces después mejorar Ver en qué situación Entonces podemos mejorarlo Y es muy importante Siempre estar conectado Con mis emociones Con lo que siento Con lo que me habita Aquí adentro No guardarlo Muchas veces nos da pena Pero niños y niñas La convivencia pacífica Requiere Que nosotros Podamos identificar Esas emociones Que nos habitan Aquí dentro Y también poderlas expresar De la forma Más adecuada posible Dentro de ¿Qué? De nuestras habilidades Y capacidades Niños y niñas Entonces no se les olvide Perdón Que la convivencia pacífica Conectada con nuestras emociones Hará las diferencias Entonces Hasta aquí llegamos Niños y niñas Y eso me pone Un poquillo triste Pero póngase feliz Niña Lady Porque mañana nos vemos Entonces A partir de las 8 de la mañana Nuevamente Aquí en Aprendo en Casa Primera Infancia Nos vemos Nos vemos Die páginas Chou Bienesen Dijo Adelina La 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 ¡Gracias!